Un hombre que al parecer se desplazaba en bicicleta disparó en contra de una persona que se encontraba en la carrera 26 frente al número 1738 del barrio La Trinidad en Tuluá. La víctima respondía el nombre de Juan Jerónimo Largo, un mecánico de 33 años. No solo las unidades de la SIJIN sino también las unidades del GAULA Valle, en ese momento tienen unas investigaciones aperturadas frente al fondo de este caso. Sabemos que en días anteriores llegaron unos individuos a amenazar unas personas en este sector, entre ellos la compañera sentimental de esta persona, de la persona que falleció. Hubo una discusión en ese momento, posteriormente esos individuos salen del lugar como tal del barrio La Trinidad. Las autoridades expresaron que adelantan las pesquisas necesarias para esclarecer este crimen. Ya en el momento de los hechos como tal, se tiene la recolección y unas entrevistas importantes frente a una persona que pudiera ser la persona que esté vinculada a este hecho delictivo acá en el municipio de Tuluá. Estamos totalmente identificado por la Policía Nacional, pero esperaremos que tanto SIJIN como GAULA investiguen. Lleguemos al fondo del caso, porque el fondo no son las amenazas, el fondo obviamente pueden conllevar a más hechos, pero la idea es llegar a una investigación juiciosa por parte de estos organismos y que también demos con los responsables. Gracias. 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 Gracias.